Siguiente y última información, al menos de mi parte, y atiendan el circuito cerrado. Un adolescente de 17 años fue golpeado por una turba después de haber asaltado el local de Umbillo, que se ubica en la intersección de las calles Pozo Favorito y Arecutacuá, del barrio San Vicente de Asunción. Ahí estamos observando, ¿verdad? El mismo llegó, se hizo pasar, y el empleado, el empleado, una lucha, pero una lucha cuerpo a cuerpo, tratando de despojarlo de su arma, en todo momento cuidó eso, y cuando lo estaba reduciendo, a ella llegaron los otros, ¿verdad? A ella llegan, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron todos esos otros Rodolfo? Él pidió auxilio probablemente, no, es decir, había otro empleado dentro del local, que se acostaron, los que estaban hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Y los otros vinieron de la calle, somos vecinos, ¿verdad? Los vecinos, sí, pero qué cantidad. Los vecinos y compañía, todo lo que estaban, ¿verdad? Pero viste que venga uno, que venga otro, pero vinieron entre ocho. Sí, no, pero aparecían como de la nada, ¿verdad? Unas turbas, ¿verdad? Apareció y le golpearon a ese adolescente de 17 años y le sacaron su revólver calibre 22 con dos cartuchos sin percutir. Impresionante, ¿verdad? Sí, sí, se puede volver a repetir. Lo que menos habrá esperado es el asaltante. Sí, lo que menos habrá esperado, ¿verdad? El final menos esperado. Ya le redujo al empleado, ahí está en el piso, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? Llega un cliente, se levanta también con la mano. Ahí está, en la pantallita, bien abajo, vos mirás. Ahí uno es acostadito, ¿verdad? Sí, sí, se le ve al costado, sí, a la izquierda. En la lucha ahí con el otro empleado, ¿verdad? Y ahí ya llegan los otros, ahí sale y ahí ya se acopla nada más allá. Pero la cantidad de personas que entran de repente, bueno, es realmente impresionante. Sí. De no creer, y qué valiente y qué arriesgado. Sí, está detenido el adolescente de 17 años en la comisaría 18 acá de Asunción. Porque en esa jurisdicción, estoy hablando que este local se ubica en Pozo Favorito y Arecutacua, allí en el barrio Osamicente de Asunción. Muy bien, con final feliz en este caso, ¿verdad? Con final feliz en este caso, sí. Con detención. De hecho, se le detuvo, sí, está detenido el adolescente en este caso. Julio Duarte, comisario. Inmediatamente acudieron a la dirección de Pozo Favorito y Arecutacua, donde se encuentra un local comercial. Ya ahí en el lugar, los clientes habían reducido a esta persona, ¿verdad? Que tenía en su poder un revólver calibre 22 de procedencia argentina, con dos cartuchos sin percutir y una vainilla en su tambor. ¿Cómo ingresó? ¿Redujo al personal? Y ingresó solo, ingresó solo, aparentemente vino caminando, ingresó solo e inmediatamente intimó a los encargados del local, ¿verdad? Para que entreguen en la recaudación del día. ¿Allí reaccionaron los personales? Exactamente, exactamente. Primeramente reaccionaron los personales ahí de ese local comercial y posteriormente un grupo de clientes que estaban afuera ingresaron en cantidad y gracias a Dios pudieron reducir a dicha persona.